Se presenta para pasar a la gala final de Rocco, Ernesto Bravo, hashtag Ernesto, Andromeda. Y corazones de cristal, cansados de intentar, de aguantar y luchar para sentirnos más, como si fuera verdad, que la vida no es más que un invento fatal, de que no puedo escapar. ¡Gracias! 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 Ernesto y Pablo han caminado junto a sus compañeros y compañeras en intensas jornadas para llegar hasta este instante en el que se enfrentan en este duelo. Es el último galista finalista que saldrá de acá y por lo tanto también el último eliminado en bailarines en esta segunda temporada. Las decisiones se reparten entre el jurado en el estudio y el público que expresa su opinión a través del hashtag respectivo, hashtag Ernesto o hashtag Pablo. En este instante cerramos la votación del público, Jaime. Así es, se cierran las votaciones. Y hay una tendencia que es definitiva y será el primer voto. Usted nos dirá, Jaime Dabañino. El público decidió y su voto es para Pablo Ñancuchero, 77,1%. ¡77,1%! El primer voto del público es para Pablo Ñancuchero. Pablo Ñancuchero. Se lo esperaba porque ha ocurrido antes que usted ha tenido el voto del público, ¿no? Lo comentábamos un poco. Bueno, la verdad, mira, no me queda más que agradecerle a la gente. Como ya lo dije antes, ellos son parte de mi proceso. Así que, no, de verdad, muchas gracias por darme ese voto de confianza. Voy a tratar de no defraudarlo y, nada, a seguir hasta donde se pueda. Muchas gracias, Pablo. Pablo Ñancuchero. Ernesto, hasta este momento, no tiene votos, pero todavía quedan tres en disputa. Todos los tres aquí en el estudio. Nuestro jurado tiene tomado una decisión. Queremos pedirle su opinión, su argumentación. El voto final a Nicolás Tobar, presidente del jurado. Nicolás Tobar. Muchachos, fantásticas presentaciones ambas. De verdad, dignas de esta recta final con miras a la gala. Ernesto, increíble, no sabía que cantabas. Bailaste tu propia canción. Yo creo que eso es algo fantástico, fenomenal. La autoría tuya. Siempre te lo dije, tú te viste de artista para la vida, no solamente para el escenario. Y eso es tan bonito porque me encanta el artista que se viste, que respeta, que hace del escenario como un templo, algo sagrado y bota energía. La huella que han dejado ambos en ese escenario ha sido increíble. Pablo, también un chico que llegó manejando un estilo prácticamente callejero y empezara a educarse, a formarse, ganándose el respeto y la disciplina de sus profesores, de los coach, de una Rosita Piula, del jurado, de todo un sistema que ha visto toda la entrega que han puesto ambos y que han dejado una huella imborrable. Y además, su marca personal, que yo creo que es lo más importante, se ha definido dentro de todos los estilos que han bailado, cada uno su marca, su estilo, su forma de manifestarla al público con mucho respeto. Entonces, para mí, de verdad, no me queda más que felicitarlos y me siento muy orgulloso de haber sido testigo de presentaciones tan lindas como las que ustedes han dado en este escenario. Gracias a ambos, gracias. Para mí, consecuentemente, entonces, el artista que va a la gala es... Momento de tensión en rojo. La recta final. Pablo Ñancucheo. Pablo Ñancucheo tiene el segundo voto en este caso, es del presidente del jurado, Nicolás Tobar. También el voto del público suma dos expectaciones en el clan. Ahí está, quienes ya son parte de la gala final. Usted a dos votos más cerca de la gala. En este caso, nada decidido porque quedan aún dos votos en disputa, el de Vasco Murián y el de Neylas Cátinas. Vamos a preguntarle a este último. Neylas, su opinión y a quién quiere ver en la gala, Neylas. Neylas Cátinas. Bueno, chicos, Ernesto, hoy nos sorprendiste con, a lo mejor no tanto con baile que con una canción. Y esto también algo, de verdad, que nadie esperó acá, nadie esperaba. Y también decir que eres un gran bailarín, manejas muchos estilos, eres muy versátil, sigue así. Y Pablo, contaste una historia muy, muy linda, conectaste con la música, proyectaste muy bien. Tienes un ángel que todos sabemos que supongo que tienes el ángel más grande de todos los bailarines acá. Por desgracia, no te salió un lift 100%, pero en general, una presentación muy, muy buena y digna de un final. Para mí, quien debe pasar a la gala es... Momento de tensión en rojo. La hora de la verdad. Pablo Nancuchero. Pablo Nancuchero se lleva al tercer y decisivo voto. A la gala. El de Neylas Cátinas se abraza con Ernesto Bravo y se convierte en el cuarto galista finalista para el próximo martes 8 de enero. Cada final que suma a Francisco Solar, Rodrigo Calobra, Xiomar Herrera y el propio Pablo Nancuchero. Recibe el abrazo de sus compañeros también. Rodrigo Díaz y Ernesto Bravo. Muchísimas gracias. También reciba el aplauso del público. Le damos el abrazo. El agradecimiento para Ernesto Bravo. A su familia y que se despide como los grandes. Reciba ahí el abrazo. Las felicitaciones de su coach. Entiendo que hasta Pia María se acercó para felicitar a Pablo Nancuchero. Jaime. Sí, pues. Con besito y con todo. Me lo perdí. Quedan instantes. Quedan muy pocos segundos. Quiero invitar a todos los galistas finalistas. Los galistas de lujo. Y las cantantes, bailarines y bailarinas también. Se vienen las galas. Para que se formen aquí. Porque aquí están. Estos son Jaime Dabañino. Sí. Los galistas. El 7 de enero se presenta Emilia Vides, Valeria Fernández, Raúl de Jesús, Valdez y Luis Zapata. Los cantantes. Y aquí están. Estos son los bailarines que se presentarán en la gala final de bailarines. Francisco Solá. Pablo Nancuchero. Xiomara Herrera. Y Rodrigo Canobra. Cuatro bailarines y cuatro cantantes que le darán vida a las galas finales de esta. La segunda temporada de Rojo, el color del talento. Sí.